¿Qué es el Consejo Asesor Social? La pandemia invisible de la salud mental. Un Consejo Asesor Social que nació hace solo un año de mano de una gran persona y un gran innovador social, de nuestro amigo, de nuestro querido amigo Carmelo Angulo, al que hoy echamos de menos. Estamos seguros de que no podemos hacerle mejor homenaje allá donde esté, que el de continuar con ilusión el desarrollo de la estrategia social de la profesión farmacéutica de la que él fue un gran impulsor. Lo que os traemos hoy aquí es el fruto del trabajo desarrollado por este Consejo Asesor durante todo este año. Un Consejo Asesor del que formamos parte, además del Consejo General de Colegios Sociales de Farmacéuticos, otras trece entidades de la sociedad civil. AFAMER, Cáritas, CEAPA, CEOMA, CERMI, Curroja, Farmamundi, Farmacéuticos Sin Fronteras, Fundación ONCE, IMSERSO, Plataforma de Organización de Pacientes, RED y UNICEF. Gracias a todas ellas y al trabajo conjunto y decidido, hoy presentamos un informe que hemos elaborado con la colaboración de IES Global Barcelona. Porque cuando constituimos este espacio de encuentro de la sociedad civil, tuvimos todos muy claro que teníamos que desarrollar anualmente un proyecto, pero un proyecto que generase un impacto real y un impacto positivo. De ahí, la decisión de desarrollar anualmente, de forma colaborativa, un estudio que aborde alguna problemática social especial de relevancia. Y este año ha sido la salud mental. Y os puedo anunciar ya que en la reunión que acabamos de celebrar, en la que además hemos contado con la participación del director general de Política Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, hemos decidido que en el año 2023 lo haremos sobre la salud pública y los determinantes sociales que la condicionan. Pero hoy nos vamos a centrar en la salud mental. Porque una de las principales conclusiones a las que se ha llegado en este estudio de IES Global es que aún nos queda un largo, larguísimo camino por recorrer. Es cierto que a raíz de la pandemia se ha puesto más el foco sobre la magnitud de este problema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019 casi mil millones de personas estaban afectadas por algún tipo de trastorno mental. Se estima que para el año 2030 los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad apremiante de tener que actuar. Una realidad que se refleja en el informe que nos presentará a continuación Ximena Kotberg, a quien felicito también por el gran trabajo que ha desarrollado. Cinco papers reunidos en el estudio que podéis consultar a través del QR que os hemos facilitado y que junto con el decálogo de recomendaciones suponen una radiografía de la situación actual de la salud mental en España. Hoy nos respondrá Ximena y debatiremos también en la siguiente mesa sobre la importancia de la continuidad asistencial para el abordaje integral de la salud mental. Con la moderación de Gonzalo Fanjul contaremos también con Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de la Organización de Pacientes, con Fátima Cabello, subdirectora de Cruz Roja Española, Carmen Quintanilla, presidenta FAMER y Virginia Carcedo, secretaria general de la Fundación ONCE. De su mano, de la mano de ellas, analizaremos el decálogo que os hemos entregado, conoceremos su visión sobre cómo mejorar, además, esa atención sanitaria integral y de calidad. Porque desarrollar modelos colaborativos, invertir en formación y capacitación, trabajar en la redistribución de recursos y en la reducción de la brecha entre lo rural y lo urbano o focalizar en los grupos vulnerables son, sin ningún tipo de duda, las claves del éxito. Aspectos en los que el farmacéutico, como parte de la comunidad y profesional sanitario más cercano y accesible a los ciudadanos, puede jugar un papel muy importante. Porque contamos con una gran red, esa gran red de farmacias españolas, que es la más extensa y la más capilar de toda Europa. Una conquista social de los ciudadanos y una estructura sanitaria al servicio de la sanidad y de la sociedad. Y la participación, además, de esos 55.000 farmacéuticos comunitarios en educación sanitaria, la prevención y la identificación de factores de riesgo y primeros síntomas, pueden ser, además, la clave para afrontar ese gran reto de la salud mental. O la prestación de los servicios para mejorar el resultado de los tratamientos, porque los datos lo dicen todo. Y es que, según un estudio que hemos realizado en el Consejo General, en el marco de nuestro programa AdFarma, que llevamos a cabo con la colaboración de CINFA, más del 60% de los pacientes en tratamiento para la depresión o la ansiedad presentan problemas de adherencia. Y si algo debemos de tener claro, es que no hay medicamento menos efectivo que el que no se toma ni gasto más ineficiente. Conocer las causas de estos problemas de adherencia y colaborar con el paciente y con el médico para ayudar a solucionar este problema es absolutamente fundamental. Porque los farmacéuticos queremos y podemos hacer más y mejor por la salud de los pacientes y por todos los ciudadanos. Salud que ya no se entiende como ausencia de enfermedad, sino como un estado completo de bienestar, en el cual la salud mental ocupa un lugar central. De nuevo, muchísimas gracias a todos por compartir este acto con todos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.